...brutales, con muy poquita población, apenas aldeas, llegando incluso al Cabo Norte. Los que son el de la avería y el de la caída, los que van a volver al grupo. El quinchazo Gaster y James Muris, el de la caída, totalmente no van a perder tiempo. ¡Qué tensión, eh! Cómo se rueda ahí, con quinchazo, manillar, con manillar, pero bueno, son profesionales del máximo nivel. Llevan haciendo esto, desde que son niños en carreras de todo tipo y, como vemos, no se asustan. En este sentido hay un gran nivel aquí, es decir, cuando se ponen a tirar está claro que no se mueven, ¿no? Mantienen la línea, aunque haya tres equipos en paralelo, como muchas veces están ahí. Hemos visto a Sky, a Loto, a los dos Loto, ¿no? Los tres equipos y BMC en el medio, es decir, no se mueven mucho. A veces hay que ganar la posición, si da el aire de lado y ya meterse a la cuneta. ¿Cómo van a tope? Pues lo que están haciendo ahora Sky es ganar la posición al Loto, adelantarles. Y como el viento entra ahora de su parte derecha en estas rectas finales, pues hay que adelantarles cara al viento. Bueno, pero con el último kilómetro recto, además están más protegidos del viento, tampoco se va a poner ahí Greipel a querer estar de los cinco primeros. Ya lo vimos también con Kittel en algún momento del Giant en Polonia, como esperaban, a falta de tres kilómetros a ponerse en bloque, sin gastar fuerzas antes. Y precisamente suben ahí los Giant al Pessin, un equipo con muchísimos sprinters. Pero que no ha traído a los gallos, ¿eh? Sí, a Dejenko y... Dejenko quita el... de Clasard, tal vez el más rápido del equipo. Llevada, se parece, un poquito torcida. El de la caída. Torcida a la maneta izquierda. En la rotonda, fíjate, como ha caído de lado. Ahora no ha llevado el guante. Claro que era... Tengo que leer, el Mouris es el que volvía antes, pero no, pero era... Y se ve cómo lleva la maneta metida para adentro, ¿eh? No hubiera llegado el mecánico a ayudarle. Pero vuelve... Bueno, pues mira, por hablar del loto, ¿eh? Sí, se ha abierto. A ver, sigue Sky. Esto ya prácticamente es... Ya oliendo la meta, ¿eh? Tres kilómetros van a faltar. Pero que... Sky sigue bien armado. Recordamos que la salida en la meta en Volkswagen, en el mismo sitio. Y... El circuito amplio primero, y luego el circuito final, de 20 kilómetros al dar dos veces. Pasaron el arco de los tres kilómetros por el tema de las caídas. Ya están ahí, a cubierto en ese caso. Pero sigue muy bien Sky, ¿eh? Que el viento está entrando del lado derecho suyo, izquierdo de la pantalla, ahora sí, del lado derecho, en el sentido de la carrera. Y cuesta mucho por este lado que no hay nadie, porque es de donde entra el viento. Me ha pegado bien a la cuneta Sky. 10.000 habitantes tiene Bolsward en la provincia de Frisia, al norte. Y además tiene... Pero ya es... Un dialecto propio, el Frisio, ¿eh? Que es Boalsert, como se llamaría Bolsward, el pueblo. Ya solo le queda a Viviani un compañero, ¿eh? Y queda todavía dos kilómetros. Yo creo que se le va a hacer muy largo, ¿no?, el lanzamiento. Sí. Y están remontando, ¿eh? Por la parte izquierda todo el mundo. Por lo tanto... Difícil para Sky ahora mismo. Se tendrá que buscar la vida a Viviani en solitario. Bueno, pues dos kilómetros. El que sea muy devoto tiene aquí la Virgen de los Siete Bosques, la iglesia de San Francisco. Y es una ciudad también famosa porque en la provincia de Frisia hay 11 ciudades, que diríamos importantes, de 10.000 o más habitantes. Y esta es una de ellas. Y hay tanto una ruta en bicicleta por las 11 ciudades como las famosas carreras por los patines, patinaje sobre hielo en los canales. Pero, claro, solo se pueden hacer cuando hay hielo suficiente en invierno. No se pueden hacer todos los años. Bueno, Lotto, vaya reón, ¿eh? Es que esto ya es la colocación para Greipel, ¿eh? ¡Buah! Con qué facilidad, ¿eh? Y han remontado por la parte más difícil, pero no se han llevado. Sí, pero Greipel es el que sale ahí. Claro, Greipel no ha estado atento. Ese es Greipel. ¿Cómo se le dirbe por lo ancho que es, eh? Sí, pero el esfuerzo que ha hecho su compañero, que se ha quedado ahí, ¿no? Claro, es que al final tener que remontar por ahí. Viviani, que ya se tiene que buscar la vida. Ah, ya se ha visto Greipel. Poco a poco pegaron otro arreón, aunque se coloquen también los Cetix. Tiene que arrear ahora Lotto la lucha entre los equipos de origen belga. Greipel es el cuarto. Ha perdido la rueda Greipel ahí, ¿eh? La ha perdido de sus compañeros entrando en el último kilómetro. Greipel es el que va más o menos el décimo ahora. Y están haciendo ahí, pero claro, Greipel tiene que venir de más atrás. Está el segundo ahí, ¿no? Ah, no, está más atrás. No, 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 está bastante más atrás. Está como el octavo, el noveno, aunque tiene tiempo. Pero le siguen encerrando a Greipel. Arranca ahí un orica. Bueno, esto de todas maneras no va a afectar a la clasificación, el embotellamiento aquí. Ahí está Mallory, metido en ese atrás. Ahora mira, Greipel cómo va poco a poco, ¿eh? A lo tonto ya va sexto o séptimo. Estaba encerrado, pero con la velocidad se va abriendo hueco. Ojo que están los Cetix ahí delante. Sí, pero... Monen por la derecha. Sí, sí, pero Greipel ya tiene vía, ¿eh? Greipel ya ve ahí puerta, efectivamente remonta, esprintando los dos. Uf, madre mía, lanzó, lanzó. Bueno, bueno, qué facilidad. A ver, Viviani, ojo Viviani. No, 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 no. Ay, algo le ha pasado en la bici a Greipel. Ni solo Viviani, ¿eh? Pues a Greipel parecía muy fácil, pero ha dejado de pedalear. Le hubiese saltado algo en la bici o le hayan reventado las piernas. Pero venía delante Viviani, ¿eh? Y victoria de Viviani, ¿eh? Y luego ni solo ahí, justito, ¿eh? Entre los dos italianos. Pues tampoco sin un trabajo claro en el último momento de los Sky para Viviani. Tercera victoria de la temporada tras esa en Dubái y la del Giro Italia en Génova. Y ahí lo tenemos, ¿eh? Ha trabajado mucho el equipo Sky en kilómetros anteriores. Y habrá que fijarse en lo que ha pasado ahí con André Greipel, que parecía que tenía hueco ya por delante para remontar. Pero de repente ha dejado de pedalear. Y Viviani, desde arriba lo vamos a ver mucho mejor, ¿eh? A ver cuando llega ahí con los compañeros de equipo. Era un sprint difícil, ¿eh? Porque ha habido que gastar mucho con el viento lateral. Aquí ya estaban los árboles. Pero al principio... Ahí está Greipel todavía como el décimo, ¿eh? Sí, al final eligen ponerse a rueda de alguno de los corredores que van bien. Porque Etis tenía aquí tres. Etis tenía tres todavía. Sí, sí, pero es que Viviani todavía va ahí detrás de Greipel, ¿eh? Él coge el tren del Etis. Sabiendo que le iban a llevar. Ahí van adelantando. Ahí ya sexto, pero Viviani todavía viene detrás de Greipel, si os fijáis. Lo intentan los de Orica. Arranca ahí un Orica, otro Orica. Sí, no se quiere meter en el lanzamiento de Orica. Greipel. Viviani todavía rueda. Sí, ahí. Y hay... Viviani como aculebriando. Y ahí Greipel. Parece que lo tiene fácil. Pero Viviani le ha cogido bien rueda, ¿eh? Comienza la remontada. Y ahí, cuando ve que ya... Ahí ya le había superado. Sí, mira. Viene Nis solo. Ya se sienta. Y el del BMC puede ser Rizzabel, ¿eh? Eh... Tercero, sí, el del BMC. Y en principio... Vamos a ver quién es el del BMC. Pero, aunque remontaba Nis solo, fácil la victoria ahí de Viviani. Y nada, le han reventado las piernas. Claramente le han reventado las piernas a... Bueno, pues el segundo ha sido Van Poppel, ¿eh? No era ni solo, era el 48. Van Poppel. Voy, vamos.